¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Un prof身 Le digo algo. El Teo no me conocía ¡El Teo! ¿Era el jugador? Sí, eso era él ¿Aquí dónde está? ¡Noaffen jumpa! JAZANA ¡Veo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿No, no, no? ¿Qué si es? ¡Qué si es! ¡Qué si es! ¡Me期待á, me期待 a ver! ¡Para no está aquí sin hablar! Pará, no te apures para hablar, por mí no. ¡No hay tantito! ¡Hablame, bueno! de atrás Pedro, escupí eso escupí el chicle Pedro, juega mejor escupílo, escupílo de atrás agárralo Pedro Pedro, escupílo 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 ¡Es una tira! ¡Es una tira acá! ¡Es una tira! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cortito, Pedro, tenelo! ¡Cortito! ¡Que no reciba, Pedro! ¡Fuerte! ¡Fuerte! vamos a pegar al trago cortito Pedro, tínelo sacalo, sacalo lo bueno sacalo Siga, siga, siga Largo, largo, Romeo por la línea Bueno fue, bueno Ahí en mano Pegalo al arco, Kutu, apuntalo al arco, Pepi Ahí nomás, adelantá, adelantá Al arco, Pepi Acomodá la vida y pegála al arco, monstruo Colo, pulo, pulo Pedila, Pedro Andá, pedila, Pedro Andá, pedila, Pedro ¡Vamos, Lomé, vamos! ¡Vamos, Lomé! ¡Vamos! ¡Vamos, Lomé! ¡Vamos, Lomé! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mano atrás, Pedro. La mano atrás, Pedro. Bien. Tranquilado. Vamos, Rommel. Vamos, Rommel. Escala, escala, escala. Tranquilo, tranquilo. 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 Dale, dale, dale. Dale, Pedro. Tranquilo, vale. Tranquilo. Tranquilo, vale, asqueros. Tranquilo, vale. Tranquilo, vale. Este es el movimiento de la gira. Anda pidiendo la gira de mi casa. Bien, Tiziano. ¡Vamos, Rommel, vámonos! ¡Vamos, Rommel, vámonos! ¡Vamos, Rommel! 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 Mateo, están pidiendo copesas en la ginéfica. ¿Qué me dije? ¿Qué es Mateo? Mateo, Mateo. Mateo, Mateo, vamos a matar Mateo, Mateo, me va a matar. Dios me va a matar, Dios me va a matar. Dios está pidiendo copesas en la ginéfica. ¡Vamos, a nueve! ¡A nueve! ¡A nueve! ¡Marcado Pedro! Ahí está. ¡Vamos, a nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Robert! ¡Vamos, a un buen capítulo, un отличario! ¡Dale, Robert! ¡iciajalo! Cuoqueles a la mano! ¡Corre! ¡Vamos, Tiziano! ¡Vamos, Tiziano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tiziano! ¡Vamos, Silvio! ¡Túbalo de ahí! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, tranquilo, Rame, tranquilo Cristiano, jugá más pegado, más pegado Tranquilo, Rame, tranquilo Andá, que le maté a Ciro, andá, busca la cabeza Acomodala, Ciro, 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 acomodala con la mano Tranquilo, con la mano Volví, volví, dale, vamos, sacrificio más, dale, dale ¡Volví, volví! Sacrificio más, dale, dale, chicos, dale ¡La espalda, Ciro! ¡La espalda! Arco Tranquilo, Rame, tranquilo, Rame, tranquilo, Rame, tranquilo ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, Lido! ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Cucha de la madre! ¡Bien, bien, bien! ¡Pegate, Tiziano, pegate! ¡Bien, bien, bien! ¡Firma atrás, che! ¡Bien! ¡Con fuerza! ¡Pegate, Tiziano! ¡Bien, Pedro! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No se va! ¡No se va! ¡Por qué no se va! ¡Cercita, cercita! ¡Pegate, Tiziano! ¡Venga, Tiziano, bien! ¡Bien, chicos, bien! ¡Pegate, Tiziano, bien! ¡Llegaste, llevaste, llevaste cerveza porque vos te vas a correr en la esquina a mi contar! ¡Un pajarito me lo ha encantado! ¡Un pajarito me lo ha encantado! ¿Cómo tienes que le pegue a la pelota? ¡Pajarito! ¡Venga, me lo ha encantado! ¡Un pajarito me lo ha encantado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos tenías que niñen el borracho y los chelos! ¡Nos tenías que te diga el borracho y los chelos! ¡Eh! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos, chicos!